En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, en este día, donde celebramos a San Pío X Papa, donde pedimos su intersección ante la presencia de Dios por cada uno de nosotros. Donde pedimos a Dios su intersección para que nos ayude a nosotros a seguir manteniendo íntegra y fortalecida nuestra fe y nuestra creencia en Dios Padre Todopoderoso y en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En este día, oramos también por el Señor Wilber Ramírez, que está en coma, está entubado a causa del coronavirus, para que el Señor pase su mano sanadora sobre él y le retablezca la salud. Pedimos también por la salud del Señor Rogelio y su esposa Mercedes, para que Dios le conceda sanación y bendiga y cuide y sane a todos los enfermos. También pedimos por Petra Sánchez y su esposo Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, que falleció a causa del COVID-19, para que Dios le conceda el descanso eterno a Rubén Sánchez y le permita gozar de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas de Cristo, con más que al Papa San Pío X, de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, con un sede benigno, que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los ciclos de los ciclos. Amén. Nos disponemos para escuchar la Palabra de Dios con un oído bien dispuesto. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. El médico, habla en mi nombre a estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios a estos huesos. He aquí, que yo les infundiré el Espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne. Las cubriré de piel, les infundiré el Espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y diles, Esto dice el Señor. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable, el Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, Nuestros huesos están secos. Preció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles, Esto dice el Señor, pueblo mío. Yo mismo abriré sus sepultros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepultros, y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán, Que yo soy el Señor. Entonces, les impundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 106, respondemos todos, Demos gracias a Dios, porque nos ama. Todos, Dimos gracias a Dios, porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte y sur, de oriente y occidente. Todos, demos gracias a Dios, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Todos, demos gracias a Dios, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Todos, demos gracias a Dios, que nos ama. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Por la maravilla que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Todos, demos gracias a Dios, porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrelo, Señor, tus caminos, y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya. El Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura, del santo evangelio, según San Mateo. Gloria, a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado a los fariseos, de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este, es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo, es semejante a este. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. En estos dos mandamientos, se fundan toda la ley, y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta celebración de la Eucaristía, en este nuevo día, que el Señor nos está regalando. Al escuchar, estas maravillosas lecturas, nos hacen a nosotros ver, comprender, y analizar también, nuestra experiencia cotidiana, para con Dios. Porque el Evangelio, nos lleva, para ver, en tal grado, estamos nosotros, en ese cumplir los mandamientos de Dios. Claramente, un fariseo, fue un doctor de la ley, fue a preguntarle, a Jesús, para ponerlo a prueba. Y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Aquí, pues también va con, una astucia, este hombre, doctor de la ley, una pregunta, también importante, ¿por qué? Porque si Jesús, decía otra cosa, que no era, lo correspondiente a la ley, pues iba a tener problemas. Pero resulta, que él, le preguntó, a Jesús, para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento, más grande de la ley? Esa es la misma pregunta, que el Señor, te hace a ti, en este día, ¿cuál es el mandamiento, más grande, de la ley? ¿Cuál es el mandamiento, más grande? ¿Tú cuál, estás cumpliendo, de ese mandamiento, más grande, de la ley? Y es, que Jesús, le dijo, amarás al Señor, tu Dios, amar a Dios, es el mandamiento, más grande, amarlo a Él, en primer lugar, dice, amarás al Señor, tu Dios, amarás a Dios, no hay otros Dioses, a los cuales, tú tengas que amar, hay que amar, en primer lugar, a Dios, amarás, al Señor, tu Dios, con todo, tu corazón, ahora va a colocar, la manera, de cómo, se tiene que amar, a Dios, Él, Jesús, nos hace una invitación, bonita, el primero, de los mandamientos, es amar a Dios, hay que amar, amar al Señor, tu Dios, dice Jesús, porque le está diciendo, al doctor de la ley, ese es tu Dios, es mi Dios, es el mismo Dios tuyo, hay que amarlo, a Él, con el corazón, hay que amarlo a Él, amarás al Señor, tu Dios, ahora, cómo tenemos que amar, porque algunos, se podrá preguntar, pero, cómo hay que amar a Dios, de qué forma, de qué manera, escucha, atentamente, con el oído, bien dispuesto, para lo que el Señor, te quiere transmitir, en este día, con todo, tu corazón, es decir, que primero, empieza por el corazón, en el corazón, el primer lugar, que debe estar, ocupado, en tu corazón, tiene que ser Dios, el primero, que ocupe el lugar, en tu vida, porque Él, es el que nos da la vida, Él, es el que nos permite, poder experimentar, cada día, es el que nos concede, de salud, nos concede vida, nos concede, prosperidad, para que tú, y yo, podamos, confiar, plenamente, en la misericordia, de Dios, con todo, tu corazón, con el corazón, donde, palpita, grandemente, para decirnos, para decirte, que Dios, te dio la vida, que Dios, te la sigue dando, y con ese corazón, que palpita, hay que amar a Dios, dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo, tu corazón, en primer lugar, con toda tu alma, es decir, que a Dios, debemos consagrar, el alma, debemos consagrar, nuestra vida, debemos entregarnos, por completo, a Él, no tienes que buscar, otras cosas, no tienes que buscar, otras alternativas, no tienes que consagrarle, el alma al diablo, a Satanás, al demonio, como usted, lo quiera llamar, hay que consagrarle, el alma, a Dios, con todo, tu corazón, con toda, tu alma, con toda, tú, le está diciendo, Jesús, al doctor, de la ley, pero también, te dice a ti, y me dice a mí, hay que amar a Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, le dice, con toda tu alma, con el alma de Él, con el alma mía, con el alma tuya, hay que amar a Dios, con toda tu mente, del corazón, al alma, del alma, a la mente, porque la mente, es la que a nosotros, nos impulsa también, a seguir al Señor, ahora, que dice el Señor, a través, de este primer mandamiento, que todo, lo que somos, todo, lo que tú eres, tienes que amar, a Dios, por completo, no tienes que dejar, de amar a Dios, no, yo lo amo, con el corazón, yo lo amo, con el alma, yo lo amo, con la mente, no, sino que es una, integridad, completa, de lo que tú eres, para amar, en primer lugar, al Señor, este, es el más grande, y el primero, de los mandamientos, porque Dios, es el que nos da la vida, Dios, es el que nos concede vida, salud, prosperidad, que podamos trabajar, y si tenemos una enfermedad, es el que pasa por nuestra vida, sanándonos, este, es el más grande, de los mandamientos, el amor a Dios, en primer lugar, con el corazón, con el alma, y con la mente, y el segundo, es semejante a este, ahora, está el primero, el libro de Levítico, también nos va a decir, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, pero Jesús lo coloca, como un mandamiento, importantísimo, también, y es que hay que amar, a la otra persona, amarás, a tu prójimo, como a ti mismo, si tú manifiestas, tu amor a Dios, con el alma, en la mente, con el corazón, a tu prójimo, tienes que amarlo también, ¿por qué? porque te amas tú, si tú no te amas, ¿cómo vas a amar, a la otra persona? amor, es servicio, es entrega, eso, es lo que es amor, entregarnos, por la otra persona, que si la otra persona, te hizo mal, tú no tienes que pagarle, con el mal, tú, tienes que pagarle, a fuerza del bien, si tu hermano, te ofendió, tú no tienes que ofendernos, tú tienes que pedir a Dios, por él, si tu hermano, te insultó, tú no tienes que insultarlo, tú tienes que tratarlo bien, eso es, amarás, a tu prójimo, como a ti mismo, ¿por qué? porque tú amas tu cuerpo, tú amas tu vida, tienes que amar, a la otra persona, pero, aquel que no se ama, que no se valora, que no le da gracias a Dios, por la vida que tiene, te va a ser difícil, amar, amar, a la otra persona, porque su corazón, está lleno de rabia, de ira, de rencor, de prepotencia, está lleno de avaricia, de codicia, de aniquilamiento, y de venganza, le va a ser imposible, amar, a la otra persona, por eso Jesús dice, primero, hay que amar a Dios, que la persona, doblegue todo lo que es, y le manifieste su amor, primero, a Dios, después, manifiesta su amor, hacia sí, por la vida que Dios le dio, y después de ahí, sale a practicar ese amor, con su hermano, en el servicio, en la entrega, en el compromiso, que hay que tener, para con el Señor, ánimo, no tengas miedo, estos mandamientos, son importantes, dice el Señor, camina, según mis preceptos, guarda los mandamientos, y cúmplelos, hazlo vida, y así vivirás, porque esa es la experiencia, de Dios, que nos invita, a amarlo a él, amar a nuestro hermano, amarnos, a nosotros mismos, si tú te amas, tenga la valentía, de amar, a la otra persona, no le devuelva amar, por mal, devuélvele bien, aunque ellos te hayan hecho el mal, porque esa, es la gran invitación, de Dios, este es el primero, y más grande, de los mandamientos, amarás al Señor, tu Dios, después, amarás a tu prójimo, hay que amar al prójimo, pero como a uno mismo, en la medida, en que tú te valores, como él, en la medida, en que tú le des gracias, a Dios, por la vida, en la medida, en que tú te ames, como el Señor, te ha hecho, como el Señor, te está bendiciendo, así vas a amar, tú, a la otra persona, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, en este momento, te invito a ti, querido hermano, a presentar, ante el Señor, tu vida, tu familia, tus hermanos, y tu prójimo, presenta ante el altar del Señor, aquella persona, con la cual, tienes una rabia, tienes un rencor, tienes venganza, y has encolarizado, con esa persona, preséntalo, ante el altar del Señor, en este momento, y pídele a Dios, que te dé la fortaleza, para que, para que puedas levantarte, e ir a pedirle perdón, y reconciliarte, con esa persona, para que Dios siga bendiciendo, tu vida, grandemente, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que reciba tu generosidad, y ahora a ti presentamos, él será para nosotros, pan de vida, decimos todo, bendito seas, por siempre Señor, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que reciba tu generosidad, y ahora a ti presentamos, él será para nosotros, de vida, de salvación, decimos todos, bendito seas, por siempre Señor, orad hermanos, para que el sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la valencia y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, acepta Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que dóciles, a las enseñanzas, de San Pío Papa, celebremos con dignidad, estos santos misterios, y los recibamos, con espíritu de fe, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos, el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, damos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo, y necesario, en verdad, es justo, y necesario, en otro deber, y salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, todopoderoso, y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida, de tus santos, enriqueces a tu iglesia, conforma siempre nueva, de admirable santidad, y nos da pruebas, indudables, de tu amor, por nosotros, y también, porque su ejemplo, insigne, nos impulsa, y su piadosa intersección, nos ayuda, a colaborar, en el plan divino, de la salvación, por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos, con los ángeles, y los santos, diciendo, sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos, está en el cielo, y la tierra, de tu gloria, osana, en el cielo, bendito, el que viene, en nombre del Señor, osana, en el cielo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso, te pedimos, que santifiques estos dones, con la difusión, de tu espíritu, de manera, que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, como pan, cuando te gracias, nos partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen, y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, Señor, mío, y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, cuando te gracias, de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque eres el cáliz, de mi sangre, sangre, de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, y les digo también, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, y Dios mío, desde aquel momento, este es el sacramento, de nuestra fe, anunciamos tu muerte, y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues padre, a celebrar ahora, la memoria de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue la unidad, a cuanto participamos, del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Jesús Alfonso, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad, acuérdate también Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos, a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y todos los santos, por cuya intersección, confiamos en obtener, siempre tu ayuda, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Fieles, a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos de todo lo mal, el Señor, y concederos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, amén, la paz del Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu, como Hijo de Dios, nos damos el abrazo, de la paz, se les aprecia, con todo el corazón, el cuerpo, y la sangre de nuestro Señor, Jesucristo, unidos en este canis, sean para nosotros, alimento de vida eterna, amén, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Bendito y alabado Seas por siempre Señor Le damos gracias por tu amor Por tu misericordia Te pedimos humildemente Que siga derramando abundantes bendiciones Sobre cada uno de nosotros Para que podamos colocar en práctica Tu santa palabra Para que podamos manifestar Tu amor también a nuestros hermanos Porque es el amor que tu nos tienes A cada uno de nosotros Ayúdanos, bendícenos Y también te pido Señor Que practiques, que hagas Tu justicia en medio De nuestras vidas Ayúdanos Padre Santo No nos dejes solos Que confiamos A tu infinita bondad A tu infinita misericordia Nuestras vidas Te invito a ti querido hermano En este día A presentar Tu vida ante la presencia del Señor A consagrar tu vida A consagrar tu familia En este momento De encuentro personal Con el Señor Pidiéndole a Dios Que siga derramando abundantes bendiciones Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre todos los tuyos Para que el Señor Siga bendiciendo Todo lo que tienes Vamos a darle gracias a Dios Por la vida A darle gracias a Dios Por su amor Y por su misericordia Vamos a decir todo Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Oremos Al celebrar la memoria Del Papa San Pío Le rogamos Señor Dios nuestro Que por la eficacia De este banquete celestial Lleguemos a ser Constantes en la fe Y vayamos Concórdia en tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Hacienda sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompañe Para siempre Amén Se les aprecia Con todo el corazón Dios les bendiga Amén 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 Amén